Estamos en 4 minutos, 4 minutos, están 0 a 0 Kewey Deutscher, la tiene Borba, Borba domina por derecha, están caminando al ataque, el otro delantero es el número 13 por lo que veo de Kewey, no solo dos de punta, que está Borba y el número 13, este muchacho que está por este sector sobre el carril derecho, que ya lo vamos a notar. La pelota le va a Capriles, Capriles para Fernández, la mata de pecho, escapa Fernández, se escapó, le dio para Nacho San Martín, lo dejó solo al lado, la engancha al lado, le pegó, gol, gol de Deutscher, Kevin Lado, brillante maniobra por izquierda de la gente teutona, ese triángulo fatal entre April, el Nacho San Martín y Lado, que la acomodó una vez, la acomodó dos, y en la tercera le pegó un derechazo sobre el poste derecho del arquero Nahuel Cejas de Kewey, y en el minuto 5 de este primer tiempo abre la cuenta la gente de Deutscher por Kevin Lado, número 9 en el día de hoy, Deutscher 1, la gente de Kewey 0, la cancha se le pone en repecho de entrada a la gente de Toledo. Arranca bien la gente de Deutscher por el lado, justamente de Kevin Lado, valga la redundancia, gran combinación de Nacho San Martín, de Kevin Lado, pase al medio de Nacho de media vuelta, al lado que enganche, le pega un derechazo para que el arquero, Cejas no puede hacer nada, se pone en delantera, Deutscher. Ganando 1 a 0, que estamos en 32 tiempo, y le está ganando Kewey 1 a 0 con gol de lado, en el minuto 5, viene el centro, pasado, muy fuerte, se le pasó la polenta al jugador Aires, se va afuera y se va al lateral, por el otro lado, fijate, estaba en la punta derecha, mandó un centro tan pero tan desviado, que la mandó por la misma línea al otro lado, y fue lateral desde el otro lado de la cancha, la mandó de Olímpica América prácticamente, pero había sancionado una posición adelantada antes del árbitro, ya la sacó Cejas. Cejas tira para Faría, Faría tira para Jorge Silva, muy bien Silva, enganchó, tiene a Ferrando al lado, vamos a ver qué hace, levanta la cabeza, le da a Ferrando, te la marca a Caprile, la devuelve Ferrando, erróneamente, la tira a Vallejo, Vallejo a Rijo, mirá que vos, mirá, se le fue, se le fue Lado, penetra la pelota dentro del área Lado, Lado para San Martín, está, está, gol, gol de Deutscher, Nacho San Martínez, minuto 33 de este segundo tiempo, otra vez por izquierda, por allí se generó, por allí está el callejón de lastimar al rival por parte de Deutscher, Vallejo muy bien habilitando la pelota para el área, para que el Nacho San Martín llegara, un pelito, una décima de segundo antes al atento arquero Nahuel Cejas, para convirtir en el minuto 33 de este primer tiempo, el segundo gol del agente de Deutscher, Deutscher 2, que guay 0, comenzó a cerrar el partido, el agente de Teutora, en lo que va a este primer tiempo, ha querido más Deutscher, lo está justificando en el marcador y gana por ahora justificadamente 2 a 0, Tute. Así es, gran gol de Nacho San Martín en lo que es este primer tiempo del partido que tenemos acá en el de la Valle, un gran remate de Nacho San Martín, gran combinación, junta Kevin Lado, pase y remate enseguida de Nacho San Martín, está haciendo su tarea, su labor como 9 clásico, hay clavado en el área del equipo de que guay, recibe la pelota y patea, y entró, la pelota entró, Nacho Cejas no pudo hacer nada, va 2 a 0 arriba, el Teutón arranca a cerrar el partido cada vez más, acá en el Víctor de la Valle. Sí, señores, 2 a 0, gana el equipo Deutscher, te escucho, Junior. Quinto gol en la temporada para José Ignacio San Martín con la camiseta del Deutscher. Cierto, repasamos, Aaron Demelo por Michael de los Santos, Joaquín González por Fernando López y Rodrigo Cándido por Franco Velo, las tres variantes entonces de Junior Mouro en el equipo de que guay. Que guay la pelota, levantan el centro, a shot para Borba, atención que la tiene Borba, le quedó la pelota, mirá vos, se la atracó justito Nacho Vejérez, primer aviso de que guay en todo el partido, la jugada de más riesgo que tuvo que guay casi, casi los pies de Borba, que la arrestó con todo Nacho Vejérez. Tira Vallejo, avanza Vallejo por izquierda, escapó el puntero, se la da para Kevin Lado, le va a pegar Lado, le va a pegar Lado, tiró para el Nacho, le quedó la pelota a Cano, gol, gol de Deutscher, gol de Deutscher, Claudio Cano, desbordes por izquierda de Vallejo, se la cruzó al medio para que el Nacho San Martín la introdujera, picó mal, no sé qué le pasó a la pelota, que descolocó a todos, y le quedó a Cano, que entraba como una tromba ahí en el área chica, no tuvo nada más que empujarla, minuto cuatro del complemento, Claudio Cano, número siete, por el tercero, aquí en el de la Valle, Deutscher tres, que guay cero, y ahora sí, bajale la cortina, la misa está echada, y hay que esperar más goles, tú, te tengo esa impresión. Tercer gol del conjunto de Deutscher, ya lo anunciábamos, lo pronosticábamos, estaban a punto de caer ese tercer gol, y arrancar a cerrar, este marcador está cortina, este partido, que es superior Deutscher en todo tipo de sentido, futbolísticamente, y en todo tipo de sentido, acá, está marcando presencia en el de la Valle, tres a cero el marcador, Claudio Cano, en los cuatro minutos pone el gol, bajo el arco de cejas, tras una pifia allí, tres a cero, gana Deutscher. Y es justo, está totalmente y plenamente justificado, porque es una diferencia abismal en la cancha, entre un equipo y otro. Sí, te escucho Junior. Primero gol, con la camiseta de Teutona, para el jugador Claudio Cano. Esta victoria no se la saca nadie, a Deutscher de las manos, hay fausa, sobre el Nacho San Martín, por intermedio de Salas, tiro libre, tiro libre, que lo va a hacer Alejandro Fúriga, recién ingresado para Deutscher, la pelota abajo, deja Fúriga para que Aires tome el tiro libre, Aires filtra la pelota para Vallejo, por izquierda, atención que está Vallejo, le pasó la pelota por abajo en zapato, está Vallejo, dominó, se metió Vallejo, está, 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 gol, gol de Deutscher, gol de Deutscher, bueno, se vino el cuarto gol, tanto va el agua el cántaro, que este se termina, se termina por romper, dicen, ¿no? Cuarto gol del equipo de Deutscher, una jugada que dominó Vallejo por izquierda, quiero ver el, en la entrada del área, hubo una pifia, Vallejo se desacomodó, la ubicó, giró, para que allí entrara, por supuesto, el número 10, el número 10, el jugador Fernández, ese, en definitiva, el autor del tanto, el cuarto que estábamos anunciando, el cuarto tanto, no, fue Kevin Lado, que estaban entre Fernández y Lado, Lado estaba del lado de Fernández, y Lado no tuvo más que empujarla la pelota en el área chica, para que se convierta, en el minuto 17 de complemento, nuevo gol para el equipo de Deutscher, está ganando 4 a 0, lo anunciamos, Kevin Lado una vez más, entre gran jugada, una pelota que le metieron, por el sector izquierdo, por donde toda la tarde lastimó Deutscher, para convertir el cuarto gol, y ahí viene más, y viene más, atención, ya voy contigo Junior, la pelota la estaba teniendo Vallejo, a infracción, en ataque, va a tirar Deutscher, se vino el cuarto Tute. Así es, gran gol de Kevin Lado, gran gol del equipo de Deutscher, combinación perfecta, la verdad que pases en diagonal, pases ahí, en el medio del área, para complicar a la defensa de Keuay, y así lo hicieron, complicaron una vez más, a la defensa de Keuay, se vino el cuarto, por qué no el quinto, dentro de poquito, la verdad que no están, no están parando de atacar, no están descansándose, en el resultado, para nada, mientras que de seguro, se prepara una variante más, en Keuay, Junior Mouro, debe estar pensando, qué hacer, con este marcador, que es 4-0, gana Deutscher, aquí en el de la Valle, frente a Keuay. Te escuchamos Junior, adelante. Gracias Alberto, séptimo gol, de Kevin Lado, con la camiseta de Deutscher, mientras, mientras, se prepara, Andrés García, para ingresar, en el equipo de Teutón. Andrés García, se está preparando entonces, para atrás de Deutscher, cuando hay tiro libre, otra vez por izquierda, para la gente de Teutón. Entre Washington Fernández, y Aires, le van a pegar a la pelota, por izquierda, van a levantar el centro, y el hombre sentido, es Salas, el hombre que está sentido, el lateral, izquierdo del equipo, que ya en una pierna, está saliendo, seguramente sea variante, la cantó Junior, ¿no? Se está yendo, con el pie, la media baja, de su pie izquierdo, está requeando, caminando con mucha dificultad, acompañado por su compañero, allí para que salga, de la cancha, Bruno Faría, acompañando entonces a Salas, y ahí lo están atendiendo, fuera de la cancha, va a venir el tiro libre, atención, lo están atendiendo entonces a Salas, fuera del campo de juego, va a venir el tiro libre, entre Aires, y el jugador, Fernández, punta izquierda, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres, dentro del área de, qué guay, de la gente de Deutscher, viene el tiro libre, el arco, qué golazo, gol, de Deutscher, Washington Fernández, minuto 20, pero qué golazo, de tiro libre, 25 metros del arco, impresionante, en diagonal, por arriba, sacude las redes, de la buen cejas, se vino el cinco de oro, aquí en el Víctor de la Valle, Deutscher cinco, qué guay cero, eran de esperar más goles, puede ser histórico esto, cinco a cero, y todavía faltan 25 minutos, tú te, Washington Fernández, minuto 20, quinto gol, cinco de oro, aquí en el de la Valle. Lotería para el conjunto teutón, aquí cinco a cero, va ganando remate hermoso, la verdad que tiro libre, precioso, la comba perfecta, el efecto perfecto, para Washington Fernández, que Nacho Cejas no pudo hacer nada, gran remate de pierna derecha, de tiro libre, pelota quieta, para liquidar aún más, este partido ya, a los 20 minutos del segundo tiempo, Washington Fernández pone el quinto gol, el primero en su cuenta personal, para que Deutscher le vaya ganando 5 a 0, a que guay, tengamos en cuenta, que si se hace un gol más, sería la primera goleada, por seis tantos contra cero, en la divisional D, podríamos hacer historia, ya en esta transmisión, del día de ahí, mientras que ya hay un cambio, Junior, confirmame el cambio, que se acaba de realizar, en que guay, Podemos esperar más goles, del equipo de Deutscher, aunque definitivamente, baje el pie del acelerador, y haga la plancha, no haga mantenimiento, para terminar de, disputar este partido, lleva la pelota, Deutscher otra vez en ofensiva, mirá vos, se la dan para Vallejo, Vallejo desborda por izquierda, vendrá el sexto, vendrá el sexto, sigue Vallejo, abrió el centro, está, está, gol, gol, de Deutscher, Andrés García, recién ingresado, Vallejo, la peleó por izquierda, es un flan aquel sector, mire, si me apura, casi todos los goles, vinieron por aquel lado, el sector izquierdo, donde ahí, ni Ferrando, ni Bruno Faría, dieron pie en bola, y en el minuto 26, del complemento, recién ingresado, Andrés García, bueno, puso la bolilla extra, señores, si teníamos cinco de oro, aquí en el de la Valle, ahora son seis, sexto gol de Deutscher, Deutscher seis, que guay cero, minuto 26, del complemento. A nada, debe de hacer esa goleada, histórica, en la divisional, de un golcito más, y se pone en la vitrina, de hazañas, de esta nueva divisional, de golallo, del recién ingresado, el número 8, Andrés García, que la verdad, que solamente tuvo que empujarla, este delantero, alto, moreno, curpo lento, él, metiendo pecho, y metiendo garra, para meter, su primer gol, en la divisional, y el primero, en su cuenta personal, sexto, para el equipo, Teutón, gana Deutscher, seis a cero, aquí en el de la Valle, voy contigo Alberto, sí señores, seis a cero, minuto 28, ahora, una tarjeta amarilla, que quizás Junior la vio, yo no sé para quién fue, me parece que fue para alguien, de Deutscher, puede ser, o la viste Junior ahí abajo, no la vio Junior, yo vi la tarjeta, lo sé para quién, sí Junior, te escucho, bueno, espera un segundo, bueno, espera un segundo, me dice, bueno, está, es para Kewai, en definitiva, en definitiva, estaba, a mí me dio la impresión, de que era para Deutscher, pero no, pasa que estaban hablando, un jugador, de la gente de Deutscher, y otra de Kewai, fue definitivamente, para el 8 de Kewai, la tarjeta amarilla, que ya nos vamos a fijar, en la planilla, ¿quién es? Fernando López, ¿verdad? No, Fernando López había salido, no es, el 18 Mendieta, debe haber sido, el 18, la amarilla Alberto, fue para el 18 de Kewai, para Mendieta, sí. Ah, bien, 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 el 8 se había ido, por eso, tachame acá con el amarillo, acá con el amarillo, poneme acá, así señalamos el otro amonestado, Mendieta, ahí está, señores, Alberto, estamos en 29, sí Junior, te escucho, octavo, gol de Kevin, lado, la temporada, está uno, de patar a Viñones, pero no, como si nada lo tiró, bueno, avanza el equipo de Deuteron, otra vez, mirá vos, furia, le levantaron la patita, yo no sé, capaz que llegó antes, el jugador de Kewai, casi, casi, bueno, la jugó dudosa, pero el árbitro estaba muy cerca, como para decretar otro penal, a favor del equipo de Teutón, avanza Deuteron, tiran las pelotas, para el jugador Rodríguez, la caza Rodríguez, la va sacando ahí, el jugador, Nahuel Cejas, que atacó un penal recién a García, y salvó del séptimo gol, cantado, a la gente de Deutscher, que se perdió la oportunidad de ir, con más amplio margen, a este partido, para ponerle una victoria contundente, como la que es, están 6 a 0, pero se perdió la chance, de poner una cifra histórica, en lo que es, el récord, hasta ahora, de las goleadas, en esta división, hay que se mantienen 6 a 0, con esta de Deutscher, al equipo de Keuay, y con la de Lito, arrincón en la primera rueda, mirá vos, ahí viene la pelota para Vallejo, Vallejo en la pelota, está el séptimo, está el séptimo, está el séptimo, gol, 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 gol de Deutscher, Vallejo, pelota que robó furia, tres cuartos, se la filtró Vallejo, que entró por izquierda, la serie de rebotes, le quedó, esta vez no pudo el arquero, restarla, Nahuel Cejas y Vallejo, que entró solito, minuto 43 del complemento, señores, otra vez, Martín Vallejo, esta vez, por el séptimo, ahora sí, séptimo gol, para la gente de Deutscher, goleada histórica, la divisional es la máxima goleada, hasta el momento, de lo que va del campeonato, Deutscher 7, que guay cero, a falta de un minuto para el final. A falta de un minuto para el final, gran pase magistral, con mucha experiencia, encima ese pase de Rabón, el pase de Alejandro Furia, el número 20, para encontrar a Martín Vallejo, eludir, pasar, sobrepasar, a Cejas, que intentaba salir y agarrar, el balón se le escapaba por abajo del cuerpo, y allí apareció Vallejo, para empujarla, y dejarla dentro del arco, que defiende Nahuel Cejas, el arco de Keuay, que ya tiene siete goles, es goleada histórica, acá en el de la Valle, gana Deutscher 7 a 0, frente a Keuay, si Junior te escucho. Desacato, el capitán Andrés Borda, luego de recibir el séptimo gol, su equipo, con uno de los anotadores, de los goles, en este caso, de Deutscher.